¿Señora? ¿Qué tal? Yo aquí me espero. Muy buenas tardes, ¿cómo está el día de hoy? No, pues yo creo que quiero esperar aquí, porque si no más lo veo bien hoy. Le va a encantar esta experiencia, se va a divertir. Venga a divertirse, no hay preocupación. Nos vamos a encargar de que se divierta y tenga la experiencia de su vida. Por favor, permítanos eso. Vamos a subir a 13,000 pies de altura, 120 millas por hora. ¿Está listo para esto? Ni yo estoy listo. ¿Algo que quiere decir a familiares? No, no me siento aquí. Y le va a encantar. Nos vemos en un rato. ¿Estamos listos? Sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A brincar. ¿Está listo para esto? A volar. Bueno, pues espero y tengan la experiencia de su vida. Diviértanse y cuiden al instructor. Va que va. Va. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Ok, con cuidado, por favor. Vamos a tomarle un video con su instructor. Vamos a bajarnos los gogles, ok? Vamos a quitarlos, con cuidado. Respire hondo, respire hondo, respire hondo. ¿Se quiere sentar? Que respires, que respires, que respires. ¿Se quiere sentar? No, no, está bien. Ok, ok, perfecto. ¿Estás bien, mamá? ¿Estás listo? Bien. Se le va a tomar una foto con el instructor. Voy a tomarle una foto a todos juntos, ¿verdad? Un video y unas fotos. ¡Pero por favor! Mira, está abrazando, que todavía no estaba la noche a jueves. ¿Pero por favor? Claro que sí, aquí otro fotito, mira. Ahora el instructor... ¡Ay, sigue grabando! Ok, va que va. Aquí está un momento. ¡Miren, nos divertimos a todas! Sí, gracias. Y eso, todos, que les traen igualmente. Que la pasen bien. Muchas gracias. Adiós, nos vemos. 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 nos vemos.